Nació en la localidad malagueña de Estepona hace 26 años y con tan solo 8 ya participó en la grabación del disco colectivo A la Guitarra, Estepona. Además de las grabaciones en directo, pronto llegaron los premios. Ha obtenido el Premio Jóvenes Intérpretes de Jaén en 1996, el primer premio del XII Certamen de Guitarra Ciudad de Hospitalet y el Premio Mejor Artista de 2000 con Thompson Music, entre otras distinciones de gran prestigio nacional e internacional. Aunque recientemente sus éxitos se deben a la faceta de concertista en solitario, acompañó en sus últimos años al cantaor Juanito Valderrama en muchas de sus actuaciones, como deja constancia al disco Don Juan, grabado en La Unión en agosto de 2001. En mi familia no hay nadie artista, como buenos andaluces, buenos aficionados al flamenco. Entonces yo he crecido escuchando esa información de la música flamenca. Y recuerdo que en mi primera guitarra yo cogía el palo del recogedor de mi madre y esa era mi primera guitarra. Yo me imaginaba que daba ya conciertos con el palo del recogedor, increíble. Y hasta que a mi padre le tocó una guitarra en una tómbola, en la Feria de la Línea. Y entonces esa fue mi primera guitarra con la que empecé. Y bueno, prácticamente ahí empezó todo. Y ya te digo, una niñez llena de ilusiones de cara al instrumento de la guitarra y de cara a la música flamenca. José Manuel, un hombre que daba clases en la Casa de la Cultura de Estepona, que fue cuando mi madre decidió escribirme, para empezar, porque tanta insistencia a mi madre, que quería tocar la guitarra y demás. Entonces mi madre, ya no sé si era por darme el gusto o por quitarme del medio, pues me dije, anda niño, pues venga a dar clases. Entonces, pues nada, ese hombre fue una maravillosa persona y se comportó conmigo muy bien. Y al poco tiempo de estar con él, pues ese hombre mismo, cosa que la valoró mucho, pues llamó a mi madre para decirle que necesitaba otro profesor. Estival de la Unión me ha abierto muchísimas puertas. Es una carta de presentación muy importante para cualquier artista. Yo tuve la suerte de conseguirlo en el año 97, tenía 16 años en aquel entonces. Y sí que es verdad que parte de la satisfacción personal que provoca ganar un premio de la categoría del Festival de las Minas, por supuesto de cara a las compañías discográficas, a las organizaciones que te contratan para dar conciertos, y de cara a uno mismo también para seguir en la lucha constante y diaria de superación, de investigarte a ti mismo, eso quiera que no, recibir un premio de esa categoría es muy importante y te abre muchísimas puertas. El flamenco es una música de sentimiento, de duende y cargada de connotaciones expresivas. Pero sí que es verdad que muchas veces le decimos duende a cosas que ni las roza el duende. Entonces, el duende yo creo que sale, creo que es lo más puro que pueda haber en el flamenco, es eso, es el duende. Yo creo que sale el duende más bien del dolor, de la preocupación de cada uno, de los quebraderos de cabeza de cada uno. Yo creo que a partir de ahí sale lo sentimental, sale lo puro. Que lo puro no me refiero a un cante o un toque puro de hace mil años, o sea, me refiero a que mañana puedo componer algo yo muy sentimental y muy puro porque sale de mí, lo hago de verdad. Entonces yo creo que el duende se basa ahí, en esa base, onda del flamenco. ¡Gracias! ¡Gracias!